Damos la bienvenida una vez más en este estudio de Televisión San Pedro a nuestra querida amiga, una gran artista, una gran profesional se trata de Janela Bruce, que ya sabe que aquí esa es tu casa y que ya le decimos que viniese cuando quisiera como su casa que es así que yo estoy encantada de que esté hoy aquí y que nos pueda también transmitir, contar, ¿no? pues un poquito de repaso de todo, como ha ido el invierno y sobre todo lo más importante, hablar de ella y de lo que va a ser su proyecto ya para esta temporada que empieza en Marbella durante todo este tiempo que nos queda de primavera y del verano bienvenida Janela Bruce una vez más a este estudio que es tu casa te sientes cómoda, ¿no? ya porque ya has venido ya varias veces yo como nosotros siempre me siento comodísima y por supuesto en tu plató, que es sensacional y nada, muchas gracias por invitarme otra vez y aquí estoy para apuntar las cositas que vienen próximamente claro, bueno y fíjate que nos hemos visto recientemente porque ya empieza, hemos estado hablando antes que bueno, empieza un poquito ya a animarse la cosa hemos visto reapertura de sitios, de amistades de amigos que ya teníamos aquí en Marbella y que realmente fue muy bonito como en Golden Goose ya más que tú has estudiado muchas veces el año pasado hay unas actuaciones preciosas en la cual me gusta mucho porque es que anima mucho al público le transmites tanto que la gente incluso me dicen, yo no suelo bailar pero cuando Janela canta tengo que bailar porque es como que no sé, que atrae a la gente también a que baile, a que se lo pasen bien, a que disfruten y que eso es una realidad, ¿no Janela? Sí, bueno, yo creo que es una constante en mis conciertos que aparte de disfrutar de la música que interpreto de, digamos, de ya leyendas de lo que es la música negra de la música soul, de la música dance y disco y también de la música cubana como puede ser, como tú sabes Winnie You, Something A Time, Celia Cruz, Mark Hampton y tal pues es la energía también que le pones tú a cada espectáculo y yo creo que eso, verdad, que y lo tengo cada vez, estoy más convencida se transmite muchísimo al igual que como persona cuando estoy con mis amigos me dicen ¿cuántas narizas tienes? es que no están en las pilas yo creo que lo mismo ocurre, ¿no? cuando estoy en el escenario incluso creo que se multiplica, ¿no? se multiplica Realmente tienes algo, Janela que es muy especial, ¿no? es tu arte, tu simpatía, ¿no? y siempre pues eso la gente lo ve, ¿no? y son muchos años aquí ya son, ¿cuántos, Janela? ¿cuánto tiempo llevas? lo que es en Marbella lo que es aquí haciendo cosas en Marbella por un día que te hemos visto en Puente Romano y tal pero es que llevas aquí una trayectoria muy grande sí, la verdad es que yo lo que considero es que para el poco tiempo que he estado en Marbella he hecho muchísimas cosas por eso mucha gente dice uy, ¿cuánto tiempo llevo aquí? un montón y yo no llevo tanto llevo seis años o sea, tengo compañeros que también llevan incluso más que yo, 20 años pero yo he tenido pues el privilegio digamos la suerte, ¿no? de hacer pues eso muchas representaciones en lugares pues de emblemáticos como puede ser Puente Romano Maravilla Club Don Carlos pues en casi todos los campos de golf que he estado en muchas galas benéficas como son la Concordia las galas de Pichas Mercedes, Benz en fin creo los Rotarios los Leones en fin creo que ya he hecho todo de repetido como tres o cuatro veces y bueno sin nombrar claro las galas privadas que tú sabes que aquí en Marbella es un creo que es un foco de galas importantes privadas al año que bueno por lo menos yo al año hago un número de a lo mejor como mínimo 20 ganas privadas entonces claro eso que era que en Marbella es muy pequeñita y la gente te ve en numerosos sitios y dice tú llevas aquí ya como cuánto 15 años y yo no es que 15 años todavía tenía 17 no podía llegar a estar aquí pero la verdad es que tenías ese privilegio cosas muy bonitas me ha habido gente con mucha clase las galas a lo mejor Rebello del Río de nuestra amiga Rebello de muchas galas de las primeras que hice de Astander y en sitios muy bonitos que yo creo que fue ahí donde nos conocimos por primera vez en el campanario yo creo que fue ahí en el campanario en el campanario si grabamos las imágenes tenía Pepe grabada y nos impactó mucho tu actuación y que no de estas cosas que no olvidas que luego no puedes olvidar y luego ya claro por supuesto cuando te íbamos viendo que ya hemos hecho amistad que yo estoy encantada en el Don Carlos también está todo todo el invierno y bueno eso fíjate además de tus viajes y estar siempre estudiando y siempre porque además tenemos que decir que Yarela también pues ella tiene su música con ella su piano esa cosa tan bonita y es que ha estudiado música y bueno Yarela es un artista que también pues está preocupado por avanzar y por estudiar cosas que siempre donde la rama que a ti te gusta y eso es fantástico claro no yo pienso que para un artista es fundamental la evolución porque si no cuando caes en la desidia que muchas veces ocurre y en hacer siempre lo mismo creo que un poco agotan a la gente por eso es que yo creo parte de mi éxito y de mi espectáculo pues es eso porque de repente pues hacemos lo mismo con un cuarteto de jazz que de repente voy con un grupo cubano que de repente lo hago yo y yo se lo hago en el piano y la gente se queda un poco cabaret y la gente dice bueno a ver a ver con qué nos sorprende entonces es un poco es bonito ¿no? porque creas en la gente digamos esa ilusión ¿no? de ver el espectáculo porque si es una persona digamos con una carrera lineal que todos los días hace lo mismo evidentemente la gente no va a ir a pagar por ella ver lo mismo tiene muchos artistas muy buenos también que están trabajando en la costa con lo cual pueden elegir también otro tipo de espectáculo a mí no me queda otra que ponerme las pilitas y ir creando y creciendo cada vez más la verdad que lo cuida que lo hemos visto tanto en el vestuario la imagen todo o sea que es que todo no solamente la música es todo es el conjunto de todo y vamos a hablar de este futuro próximo cuántas cosas nos va a traer Yanela cuántas novedades dónde te vamos a poder ver bueno tus nuevos proyectos Yanela pues mira estoy contentísima porque verdaderamente han ido surgiendo digamos actuaciones sobre la marcha que yo no contaba con ellas entonces se han sumado a lo que era la agenda que tenía prevista para este verano y la verdad es que me ha sorprendido granamente una de ellas es mi aparición mi reaparición en el hotel Kempinski en el hotel Kempinski en Tepona que empezamos nuestras estaciones a partir del día 5 sábado 5 de mayo o sea que ya mismo ya mismo dentro de unos días y la verdad que estoy muy contenta porque fíjate que cuando llegué aquí a Marbella uno de los primeros hoteles que me acogieron con un gran cariño fueron Kempinski de Tepona luego ya las dunas luego ya Puente Romano Marbella Club y tal luego por último el don Carlos que también considero como mi casa y lo bueno es que bueno sigo manteniendo mis actuaciones esporádicas en cada uno de ellos porque aparte de sabes como soy yo aparte del artisteo y todo lo demás la verdad es que me quedo con la gente también a nivel personal yo creo que eso también es muy importante muchas veces puede ser ser un artista muy bueno pero si realmente no le caes bien a la gente o si realmente la gente no tiene digamos ese punto de conexión contigo a nivel feeling pues igual son bien también un poquito pero cuando yo creo que calas con la gente cuando calas en la gente de otra manera también aparte digamos de interpretar tu tu faceta como artista calas de manera personal también eso la gente siempre que tiene mucho más en cuenta la verdad yo creo mucho porque además el Hotel Campis que es un hotel muy bonito precioso y que lo dirigen muy bien como salgo su director y Marta Soli que son encantadores han estado también moviendo el invierno con lo duro que es salir del invierno y ellos la verdad que han tenido muchos clientes alemanes exposición de pintura y ha habido mucho movimiento con lo cual es un hotel que siempre ha estado estimiendo también en boca de todo y ahora cuando esté ya en el ahí ya va a ser vamos la bomba además que creo que también lo vas a hacer con la entrada de tu cumpleaños pues sí porque es que coincide sabes como el año pasado coincidió que estaba en Golden Goose y este año coincide justo con la digamos con mi reinicio en el Campis y entonces digo pues yo creo que una ocasión como esta no se puede dejar pasar y además coincide que viene mucha gente de Madrid muchos seguidores míos también en ese fin de semana justamente y digo aquí yo tengo que aprovechar reúno gente a mi gente de aquí es mi gente de Madrid gente que viene de Barcelona de Sevilla digo esta es la mía el escenario está es muy bonito el extraño va a ser muy bonito y esperamos pues estar ahí hombre por favor no puedes fallar pero si tú sabes que a nosotros nos gusta seguirte siempre que podemos siempre que podemos hemos estado siempre que hemos podido y porque tú también eres una persona que transmite mucho y para hablar también porque yo me acuerdo una vez que estábamos haciendo hasta el informativo juntas ya le damos el informativo venga vamos el informativo sobre la marcha sobre la marcha y bueno la verdad que siempre pues personas así que puedes hablar con ella de todo y pues también eso es muy importante y bueno hablamos también si quieres por ejemplo de los repertorios preparados repertorios nuevos para esta temporada Yanela si la verdad es que si con el tiempo yo creo que tú también haces un análisis de lo que ha sido la trayectoria anual yo lo hago siempre es como una retrospectiva de tu propia carrera digo bueno pues estudias al público la gente dice no el público estudia al artista el artista tiene el deber de estudiar al público y eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago siempre y claro hay canciones hay temas por ejemplo que son infalibles tú no lo puedes dejar de cantar porque es que si no la gente se queda como como huérfana hay temas que siempre van directo al corazón pero si he incluido sobre todo estoy haciendo muchos más temas a piano y voz sobre todo eso yo creo que es precioso es un instrumento para mi gusto es el más bonito el piano y la verdad es que bueno estoy muy ilusionada estoy muy ilusionada ahora retomando también los estudios de clásico cuando entré tomando mi historia de cuando yo empecé a estudiar el piano de camarada pequeñita que estaba en la escuela de arte y bueno pues con mucha ilusión Elena te puedo decir con mucha ilusión y cada vez más y cada vez más eso creo también lo que mantiene así con esa energía y yo creo que también al público se transmite esa chica siempre se ha dicho siempre se ha dicho que la música avanza la fiera y avanza todo cuando tenemos problemas y tal si escuchamos música pues ya parece que se nos olvida desconectamos y por eso cuando uno sale y escucha la buena música pasa un rato agrado de algún amigo pues uno realmente que desconecta y eso es muy importante en la vida desconectar de las tensiones de los problemas y darse y la música tiene esa virtud tiene esa facilidad de entrar dentro de uno y facilitar pues las emociones y todo y es muy bonito como tú lo haces es también muy especial ya te digo que eso influye muchísimo imagina que en los vestuarios es complicado Yanela el vestuario por ejemplo cómo se lleva esto porque tú te cambias muchas veces eres una persona que te gusta cambiar y yo te he visto muchos trajes muchas cosas bonitas cómo se hace esto la artista cómo tienes tiempo también dedicarte a la imagen al tema del vestuario que también la gente se fija mucho cómo lo hace Yanela pues mira te puedo decir Elena que como en todo creo que he tenido con mucha suerte un privilegio enorme porque he tenido muchos colaboradores también diseñadores pero la diseñadora más digamos que has dicho a mí es mi madre ya te lo comenté en una ocasión que está por ahí escondida por el saco ahí está mi público sí y la verdad es que mira es una cosa curiosa los diseñadores que ocurre aquí el arte funciona siempre por inspiración ¿qué ocurre? que ellos te ven en un concierto tal vez no te conozcan pero a lo mejor por mi página web llameabruz.com todo se ha dicho de paso te ven en la web te ven por internet o te ven un concierto y dice wow esa chica me gustaría a mí hacerle ¿no? es como una inspiración me gustaría hacerle un vestuario y se ponen en contacto conmigo qué bien le quedaría a esta cantante esto esta creación y se inspiran en ti para hacer un modelo ¿no? y luego qué pasa que mira tengo un show pues está el día y entonces nos ponemos acá en el conjunto y diseñan a lo mejor el vestuario para ese show pero con ilusión en conjunto diseñamos ¿no? pero bueno la verdad que también hay un vestuario que también son comprados evidentemente nos vamos a Londres y compramos nos vamos a Francia y compramos ¿me entiendes? o sea incluso tengo amigas africanas que a mí me encanta la moda africana también y que también me tienen muy al tanto el día de la moda africana y me traen también vestuarios de allí los elegimos y tengo muchos colaboradores que se inspiran en mí y yo en ellos también porque tienen unas ideas fabulosas y la verdad que oye tengo el armario que ya no me cae más nada pero seguimos pero seguimos porque lo que estaré en este año será algo fantasía fantasía total ya verás ya verás ya verás hablando también de las emociones también el artista como persona que es también a veces tendrán las emociones más altas otras veces más bajas la moral cada uno ¿no? eliges también pues cuando cantas los temas que están pasando también por tu vida ¿es así o no? ¿no tiene nada que ver? ¿o cuando los problemas y las emociones las dejas totalmente aparte, apartada y no tiene nada que ver con las canciones que eliges y como tú te muestras en el escenario? intento apartar intento apartar lo que es tenerlo bien todo determinado ¿no? lo que es mi vida privada ¿no? con la vida artística nosotros siempre decimos que los cantantes también somos actores porque nosotros estamos en el deber de alegrar de entretener a la gente que ha ido a pagar para vernos a nosotros entonces nosotros no podemos influenciar con nuestras experiencias privadas ¿me entiendes? a los espectadores hombre si es de alegría si tienes alegría por supuesto yo no soy una gente muy alegre y eso siempre lo manifiesto pero igual un día que esté a lo mejor hundida ¿qué puede ocurrir? como le ocurre a todo el mundo a todo ser humano también voy a demostrar que estoy alegre porque la gente que ha venido a verme no tiene por qué encargar con eso con mis debilidades no igual entonces sería que también a ti se te olvidan los problemas que va a tener es que para mí eso es una penapia ya cuando estás arriba y eso las canciones por ejemplo no sé qué temas son ahora mismo los más actuales que gustan más a la gente de los que tú haces de tus temas de las canciones pues mira que vea la gente que se identifica más que pone más fácil pues mira le gustan mucho las baladas a la gente las baladas de Whitney Houston le encantan y recientemente yo hice un tributo a ella aquí en Hotel Don Carlos que fue un éxito que no pudiese estar presente y yo decía ay si hubiera estado miren y mi papi aquí después de la vez anterior que es bueno y que no estaba como nosotros estábamos acostumbrados que estuviera por esta vez estuvo a tope hasta la bandera y la verdad que fue un concepto muy bonito muy emotivo porque dependemos las canciones de ella también a piano y voz entonces le dio un toque un poco personalizado y la gente creo que eso lo ha digamos que lo ha acogido con un gran con un especial cariño pero sobre todo eso las baladas y también mucho la marcha la gente le va a la marcha es una combinación bueno también depende del sitio el lugar el momento porque si está cenando está uno tranquilo no mate cenando pues tampoco procede si es una fiesta ya desenfadada como ya por la noche un cumpleaños o algo pues se muestra uno también de otra manera también es el momento el lugar idóneo y cómo hacer estas cosas porque claro tú sí lo sabes porque tienes muchos años de experiencia y eres una gran artista muy profesional también me imagino que las canciones también alguna igual que yo y todo el mundo se siente identificada con alguna canción porque te haya pasado porque sabes ves las canciones que claro el compositor que saca la música también son temas de la realidad muchos de ellos ¿no? claro ¿tienes temas tuyos propios que sean identificados contigo? pues sí como no tengo muchos temas y de hecho tengo una asignatura pendiente que no es que esté la estoy un poco despasando en el tiempo porque estoy esperando justo el momento idóneo pero yo la asignatura pendiente es sacar mi disco con mis canciones siempre te lo he dicho tú has escuchado canciones mías como es el tema piano y voz no existe melodía que también me inspire yo en una historia real es una canción para mí creo de mis favoritas de mi propia autoría pero luego tengo también unos temas que son estilo disco dance que estoy haciendo ahora estoy trabajando en ellos y yo creo que dentro de unos pocos meses ya me meto en el estudio para darles darles forma porque tenemos proyectos interesantes respecto a ellos entonces pero bueno claro he estado por etapas he estado por etapas he estado por etapas había cosas que estaban para más futuro más adelante y las vas a dejar ahí hasta que empiecen ya a tomar más color es que yo soy supersticiosa yo siempre te lo digo a mis amigos y si hay es que tú siempre te dejas las cosas por última hora nunca dicen nada y sorprendes digo es que yo como sé cómo es este mundo tan incierto no me gusta adelantarme a los acontecimientos yo hasta que no tenga la primera seguridad de que un proyecto está 100% va adelante yo no me pongo a estarlo diciendo yo nunca voy a hacer una presentación y voy a decir tres meses antes voy a estar dentro de tres meses yo que sé dentro de tres meses lo que va a ocurrir yo vengo una semana antes y te lo cuento porque sé que va a ser yo abrazo es no sé una vez que está la cosa ya en marcha en marcha y está ya pues sí calentito calentito con un gusto calentito además que tú has sido invitada a muchos platos de televisión incluso a nivel nacional yo recuerdo que además que te vi yo con Jesús Quintero el loco de la colina y fue muy bonita también me acuerdo y hace tiempo ya hace tiempo y fue muy bonita te han hecho muchas entrevistas me imagino pues bueno la mosca de la tele tenemos tú no has visto una mosca de pasar esa es la mosca de la tele ella se la pasaba hay que oficiar la mosca de la tele sabe que es algo oficiar también para nosotros entonces Anela ya preparada para la temporada copi la fuerza tienen las pilas cargadísima con muchas ganas de hacer cosas hay que recordar que el día 5 puede ir todo el que quiera pueden ir a disfrutar del espectáculo en el hotel que es reservarante como hay que hacer para ir a verte en general bueno yo pienso que deben llamar para reservar pero igualmente como es digamos el primer día que digamos es el inicio de mis ocasiones allí igualmente van a aceptar a todo el mundo que vaya claro porque tiene que ser como va va mucha gente si van todo lo que me han dicho que van que me han confirmado ya una y dos y tres veces que van pues eso aquello se llenará una maravilla una maravilla y el hotel también el hotel en Pinsky el próximo 5 de mayo que está ya aquí en puerta Janela Urú actuará en concierto con cumpleaños y todo incluido cuando es su cumpleaños que te canta cumpleaños feliz yo misma siempre lo canto yo por lo grabado y ya lo pones pero lo bonito de esto es que está la gente más cercana que siempre está conmigo en mi cumpleaños y yo lo canto con ellos y para mí como lo cantarán ellos lo que pasa es que le da corte a cantar al lado mío y entonces hacen como sí como el playbano se mueven los labios se mueven los labios pero luego no pues es que la verdad fíjate nos crea un complejo vamos bueno yo no canto yo desentono pero vamos que tal forma que cantase yo creo que no lo haría a mí me suena cuando un amigo me canta algo a mí me suena a una delicia a mí digo que bien alguien me canta a mí ahora escucharte a ti escuchar los ángeles yo me imagino que si nos pudiéramos imaginar un ángel sería Yarela Abruz cantando bueno en Facebook me ponen mucho mis seguidores me ponen unas cosas tan bonitas de verdad darle de aquí desde aquí un abrazo enorme a mis seguidores de Facebook de mi website vamos a decir a la gente que visite que visite tu página porque tienes unas fotos tan bonitas que vamos a recordar mira es una cosa que no hemos hecho en otras ocasiones es recordar tu página para que la visite es www.yanelabrux.com y también Facebook barra Yanelabrux y la verdad es que he tenido la suerte también es que yo he tenido mucha suerte y estoy muy contenta Elena yo cuando alguna cosa no me sale bien digo es que no me puedo quejar de nada porque es verdad que he esforzado mucho desde pequeñita estudiando en la escuela de música prácticamente como te contaba ya en programas anteriores no he tenido infancia pero es que me ha sido devuelta con creces como se vuelca la gente conmigo como los directivos los hoteles o sea confían en mi para que yo trabaje con ellos los fotógrafos toda la gente ustedes que me han ayudado la prensa las revistas es que yo no tengo solamente palabras de agradecimiento para todo el mundo para mis seguidores y más Yanela te piden discos cuando terminas con la actuación te suelen pedir discos te suelen pedir discos te suelen tienes discos quiero comprar un disco yo quiero tenerlo ¿no? mucha gente muchísima gente la verdad que sí lo que pasa es que la mayoría de mis seguidores como son locales se quedan con la esperanza de que me den volver a ver la próxima semana entonces dice bueno preferimos verlo en directo la verdad que sí y Yanela ¿cómo ves el mundo ahora esto de lo que pasa ahora con los porque a mí me da mucha pena porque yo soy por una artista lo importante que es Acasudizo lo que cuesta hoy todo esto ¿no? y luego pues el tema este de bajarse las cosas de internet que realmente hay ganancia tienen las criaturas compro una canción y sacarla a la luz para no ganar nada porque vale que te contraten en un concierto pero que eso no es tampoco todo que estos discos antes se vendían los discos es que lo que eran de las manos se vendían pero hoy día ¿cómo ves tú el tema de los discos brancas el tema de los discos está está bastante complicado por eso hoy en día un artista se lo tiene que curar mucho a un escenario incluso más que antes ¿sabes? por eso porque antes yo creo que las discográficas estaban como muy acomodadas que bueno yo saco un disco o sea a lo mejor de una calidad cierta calidad no tan bueno pero igual se venden algunas copias y a eso por si venden 100.000 discos pues es un dinero ¿no? pero hoy en día para vender 100.000 discos tienes que ser la requete bomba ¿vale? por eso a los artistas hoy en día no les queda otro remedio que dejarse la carne en el asador y la piel y todo lo que haga falta y más en el escenario por eso es que yo me lo curro mucho en un escenario porque ahí es donde yo digamos puedo tener la garantía ¿me entiendes? de otras posibles contrataciones de que mi carrera sea en evolución es el escenario es el escenario y es así y puedes tener más nombre o menos nombre puede ser más conocida o menos conocida pero eso es lo fundamental pero está ahí cada día el estar y mantenerse ahí el estar y el escenario a su vez es lo que te da ese poder de crecimiento esa evolución te lo dan las tablas solamente eso yo conozco gente de artistas que son mega famosos y luego ves un espectáculo en directo y no lo puedes no lo puedes ver en directo completo pues que aburrimiento ¿no? la verdad que sí sí y es así y gente que tú escucha el disco y dice qué maravilla qué maravilla en el coche pero una cosa es darle al pedido en el coche y otra cosa es verlo en directo o verlo en la tele por un DVD entonces eso es fundamental el directo es fundamental tienes que tener a la gente en acción en tensión la hora la hora del concierto que estén como así con una emoción y eso es energía son vibraciones bueno esperemos que el sistema de internet pues cambie para también por una cosa que se puedan vender y igual sacan alguna cosa de esta igual que los virus que te baja que a lo mejor te dejan alguna cosa y te viene con un virus entonces la gente eso no se lo descarga lo deja ahí porque vienen con virus pues igual tienen que hacer algo así con la música algún invento de este tipo que no se pudiera bajar la cosa de internet porque lo intentaras bajarte una canción sin comprarte el disco pues que te entrará un virus te castiga el ordenador y ya está yo si te digo la verdad imagínate me tocó mi idea yo si te digo la verdad yo es que alucino porque yo compro siempre por itunes un programa que es musical de los todo el mundo lo conoce y siempre compro las canciones por itunes siempre o sea todo lo que quiero si quiero escuchar una canción que me gusta de Adele por ejemplo o de Alicia Keys o de Jaycee o de Beyoncé yo me la compro yo me la compro por hechos yo no me descargo porque además yo no sé como la gente lo descarga y a mí nunca nunca me ha dejado descargar una canción gratis yo digo como la de la gente porque yo nunca me ha dejado yo lo compro por eso está la hora de 10 y ve las comentas sobre todo los jóvenes que lo ves con su reproductor de bebé ahí escuchando su música que se la han bajado de la regadilla y va actualizando cada momento y cada vez pues no pues hay que comprar comprar hay que comprar señores hay que comprar bueno Yanela de verdad que estoy encantada de tenerte aquí tú sabes que estaría aquí horas y horas contigo charlando porque de verdad que me encanta me encanta de hablar contigo pero sí que tenemos ya que despedir este espacio el día 5 tenemos unas citas todo el que quiera ver a Yanela Gru en Hotel Kempinski te deseamos mucha suerte mucho éxito y que te vaya fenomenal Yanela te quedemos mucho muchísimas gracias a mis amigos Pepe y Elena las tardes con Elena es un placer siempre estar con vosotros en este programa tan maravilloso gracias